Hola mis chicas y mis chicos bellos y hermosos, como están por aquí, aquí haciéndole un rico mondongo con arroz blanco, mi gente bella y hermosa, espero que estén todos bien, que hayan pasado estas navidades bien chévere con sus familiares. Espero que se suscriban, que le den a ese botoncito de arroz, estamos haciendo un rico arroz blanco, miren mi gente, un rico arroz blanco, ya tenemos el caldero puesto con agua, ahí, se chipotea un poquito el agua, no pasa nada, limpiamos un poquito aquí, estamos haciendo un rico arroz blanco con mondongo, mis chicas y mis chicos. Lo tenemos aquí en medio, el agua, miren mi chicas, ahí le vamos a echar un poquitito de sal, el agua que se chipoteó, no pasa nada, lo limpiamos, mis chicas, limpiamos por aquí, como siempre. El arroz blanco, mis chicas, le van a dejar el agua que hierva, que hierva bastante. Ustedes le van a hacer dos tazos, tres tazas, la cantidad que ustedes quieran, mi gente bella, depende el caldero que ustedes tengan. Es la cantidad de arroz que vamos a estar haciendo. Le vamos a echar un poquitito de sal, mi gente, un poquitito de sal al arroz blanco. Y como están, mi gente bella y hermosa, espero que le den al botoncito rojo para que se suscriban a mi canal, mi gente linda y hermosa. Los quiero un montón. Espero que se suscriban a mi canal, que le den a ese botoncito rojo, denle a la campanita para que YouTube, cada vez que yo esté subiendo mi receta, mi contenido, YouTube se los notifique. Dejen sus comentarios que yo siempre los leo, mi gente bella y hermosa. Ahí le echamos un poquitito de sal. Vamos a echarle a nuestro arroz, mi gente bella. Lo dejan en medium, ahí. Le echan un poquitito de aceite. Ustedes vieron que le eché sal, aceite, agua a nuestro arroz blanco. Y movemos. Miren, mi gente. Ustedes lo van a dejar ahí, en fuego medium, hasta que se seque. Cuando se seque el arroz, entonces movemos. Es un arroz fácil de hacer. Le ponen una tapa, mi gente bella, para que hierva más rápido. Aquí las traigo por aquí. Miren, mi gente. Estoy haciendo un rico mondongo. Ahí está la mazorca de maíz. Aquí está el mondongo, mis chicas. Ya yo lo tengo ablandado. Ya yo lo había ablandado con cilantro. Mondongo con verdurita, mi gente bella. Y arroz blanco. Mira, aquí le echamos agua. Para que nos quede caldocito. Aquí tenemos papa. Como ya el mondongo, yo lo ablandé. Mi gente bella. Ya está ablandado. Yo lo había ablandado. Y busquen por ahí, que yo les mostré cómo picar nuestro mondongo. Lo tienen que picar así, en trozos pequeños. ¿Ves? La mazorca la ponen a cocinar primero. ¿Sabe por qué? Porque la mazorca es más dura. Pero el mondongo ya yo lo había ablandado y lo tenía guardado en la nevera, en el freezer. Y ya yo les mostré cómo picar el mondongo. Vamos a estar haciendo un rico mondongo con verdurita. Aquí tenemos lo que es papa. Miren mis chicas y mis chicos, papa. Dos papas. Ahí, ahí. Picadas en trocitos. Aquí tenemos calabaza, que la tenía a congelar. Calabaza. Vamos a echarle dos o tres poquito de zanahoria. Al mondongo ustedes le van a echar, mis chicas y mis chicos, la verdura que ustedes quieran. No es necesario, si ustedes quieren echarle calabaza, le echan calabaza a mis chicas y mis chicos, le echan yautía, le echan guineo. Yo le echo de todo, pero en esta ocasión le voy a echar guineo, papa, zanahoria, el sancocho, el mondongo que ustedes le echan. La verdurita que ustedes quieran. Miren, aquí tengo de estas zanahorias. Le van a echar un poquitito de zanahoria. Cómo están. Cómo pasar una vida. Noche buena. Espero que la hayan pasado bien, mis chicas. Y mis chicos bellos. Miren, zanahoria, bien picadita. La lavamos. Y pa'l caldero va. Miren, pa'l caldero va. Fuácatel. ¿Por qué no? Aquí tenemos salsa. Salsa goya, lo que pasa es que yo la he hecho en estos botecitos para conservarla. Le van a echar un poquitito de salsa. Al gusto. Y aquí tenemos. Miren qué rico caldo. Delicioso. Sabrosón. Aquí tenemos un pedazo de ñame. Miren, mi gente. Pedazo de ñame. Blanco. Le van a echar este. Lo que pasa es que yo usé la mitad y dejé esta mitad. Aquí seguimos, mis chicas, con un poco de gripe. Si me notan la voz. Así, media. Es que seguimos tomando teces. Comiendo abeja y limón. Aquí hace un frío Perú. Desde Persilvania. Nos comemos ese rico sancocho. Con un poco de arroz blanco, mi chica. Y mis chicos, háganlo en sus casitas para su gente. Para su familia. El ñame, ustedes lo van a picar en trocitos. ¿Ven? Lo echamos aquí, lo lavamos. Miren. Guiñame blanco. O si le quieren echar yaupía. Ustedes le van a echar, mi gente bella y hermosa, la verdura. Que ustedes tengan a la mano. Si tienen yaupía, guineo, plátano. Al sancocho se les echa la verdura que uno quiera. La verdurita que uno quiera, mi gente. Calabaza. Calabaza. Vienen la calabaza verde. Plátano. Le pueden echar yuca. Yo le he hecho yuca también. El ñame salió medio malo. Pero, le sacamos las partemadas. No pasa nada. Porque hay ñame que salen medio, como, prieto por dentro. Pero, a veces salen blancos completos. Depende. Pero, el ñame blanco. Siempre, a veces sale así. Le dicen en Puerto Rico, jojote. Eso se echa ahí, que eso va para, para lavar. Aquí lavamos. Aquí lavamos. Ya, yo piqué el ñame. Ustedes le van a echar a su mondongo, la verdura que ustedes quieran, mi chica. Le pueden echar la verdura que ustedes quieran. Le pueden echar plátano, guineo. Vamos a echarle un poquito de sofrito. Miren, mi gente. Un poco de sofrito. Esto tiene... El sofrito tiene recado, tiene pimiento, tiene ajíce, tiene ajo, tiene cebolla, que yo lo preparo aquí en casita. Busquen mis videos, que yo les presento por ahí, para que lo busquen, como yo hago mis sofritos. Miren qué delicia. Qué rico. Mondongo. Este sofrito tiene cebolla, tiene cilantro, tiene pimientos verdes, tiene recao, tiene ajo. Tiene de todo, este sofrito, mi gente. Le vamos a echar lo que es un poquito de adobo. Mi gente, bella y hermosa. Miren por aquí. ¿Ven? Miren qué rico. Un poquito de cebollita en polvo. Adicional, porque el sofrito también tiene. Pero si quieren le echan, si quieren no le echen. Es al gusto, mi gente. ¿Ven? Un poquitito, nada más. A ver si alcanzo el orégano que está para acá. Hecha para acá. El orégano se va para acá. Vamos a echarle un poquitito de orégano, mi gente. Ese caldo queda rico, rico. Miren, mi gente. Rico, rico, delicioso. Y aquí tenemos un caldo sabrosón. Como digo yo, sabrosón. Escriban, escriban por ahí, mi gente, bella. Miren, vamos a echarle un sobre de sazón. Miren, mi gente. Un sobre nada más. Para que le dé ese toque que estamos buscando. Miren, mi gente. Miren ese arroz como está quedando, mi gente. Miren. Miren qué rico. Y aquí seguimos con nuestro mondonguito. Esele un sazón, mi gente. Un sazón. Para que le dé ese color que estamos buscando. Tomen nota. Escriben con lápiz y papel por ahí. Para que después nos digan que yo no le enseñé. Miren, mi gente. Miren qué rico. El maíz, póngalo en adelante a ablandar. El mondongo ya yo lo había ablandado. Como siempre. Yo le expliqué. Lo ablanda un día antes. Con cilantro. Pero lo lavan bien como yo le enseñé. Busquen por ahí cómo lavar y picar el mondongo, mi gente. Que yo le mostré. Miren, este es ñame. Ñame blanco. Y ustedes le van a echar guineo, plátano. Ustedes le echan la verdura que ustedes quieran, mi gente. Miren qué rico. Es un mondongo delicioso. Un caldo que lo hacen siempre en Puerto Rico. Con su mazorquita, miren. De maíz. Déjenla en ablandar un rato la mazorca. Porque la mazorca es dura. You know. Mazorca de maíz. Y échale en agua para que quede caldocito. Para que no le quede seco, mi gente bella. Miren. Agua es lo que hay. Miren. Miren qué rico. Miren qué delicia. Mondongo puertorriqueño. Con verdurita y arroz blanco. Para que le dé ese toque sabrosón, echen en un cubito. Miren. Cubito de carne de re. También está de pollo. Este de carne de re. Un cubito. De estos que vienen en barritas. De estos cubitos. Vienen en sobre y vienen en barritas. Ya yo le eché uno. Espero que hayan copiado paso a paso. Todos los ingredientes que les mostré. Miren, mi gente. Espectacular. Esos sabores que hay por aquí. Con este rico mondongo. Con sus verduras. Miren qué delicia, mi gente. Cuando eso hierve. Miren. Todos esos sabores. Mucha gente le echan jamón. Le echan carne de costilla. Aparte del mondongo. Pero. Yo lo estoy haciendo con mondonguito nada más. Y con verdurita. Qué rico. No le echen aceite. Porque el mondongo en sí. Suelta grasa. No le echen aceite, mi gente. Yo tengo recado por este cilantro por aquí adicional. Este cilantro está bien lavadito. Miren, mi gente. Tengo cilantro adicional. Para que le den más sabor todavía. Échelen ahí. Miren qué rico. Y ahí lo dejan que hierva. Para que su cilantro se le conserve. Lavélo bien. Lo echan en estas bolsitas. Cipló. Y lo ponen en la nevera. Y el cilantro se le conserva. Mis chicas y mis chicos bellos. Aquí. Échalo en esta cipló. Y el cilantro se le conserva. Con mayor tiempo. Miren qué rico. Y estos sabores, mi gente. Que tenemos por aquí. Los invito para que hagan. Esta receta. Rica. Sabrosa. Deliciosa. Y fácil de hacer. Miren qué rico. Escriban lápiz y papel. Siempre le digo. Anoten. Un poquito de ajito en polvo. Qué rico. Esta es comida. Estilo boricua. Estilo puertorriqueño. Así que. Cocinamos en Puerto Rico. Lo pueden hacer. En cualquier hogar. Que me estén viendo por aquí. Copien la receta. Me encanta la calabaza. Porque lo espesa. Le da ese caldo bien espesito. Bien rico. Bien delicioso. Ustedes le van a echar agua a su gusto. Porque eso va a espesar. Eso va a espesar. Y el caldito espesito. Y el caldito espesito. Para la familia. Para todo en la familia. Mi gente. Miren qué rico. Espero que lo hagan en su casita. Por aquí seguimos. Tomando muchos teces. Para la gris. Que ya ustedes saben. Y limpiando nuestros embarras. Con el adobo. Mis chicas y mis chicos. No necesitan sal. Porque el adobo ya trae sal. Trae pimienta, sal. De todo. No necesitan sal. Y ahí lo dejan hasta que hierva. Miren qué rico. Mondongo. Esos olores. Esos sabores. Que están saliendo por aquí. De nuestro mondongo. Con nuestra verdurita. Cuando eso empiece a servir. Es que mi gente. Es que. Y aquí vamos a darle. Una movida al arroz. Miren mi gente. Ese arroz blanco. Hágalo. En su casita. Miren qué delicia. Qué sabroso. Nuestro arroz blanco. Vamos a mover por aquí. El arroz blanco. Mis chicas y mis chicos. Es lo más rápido que está. El arroz blanco. Déjenme. Ahí. Miren mis chicas. El arroz blanco es lo más rápido que está. Ustedes lo mueven dos veces y ya. Miren. Qué rico. Para acompañar nuestro. Món de hongos. Para esta época de frío. Miren qué rico. Para esta época de fría. De frío. Se hace un arrocito blanco así. Rico. Delicioso. Fácil de hacer. Ahí. El arroz blanco es lo más fácil de hacer, mi gente. Ya ustedes vieron que le eché un poquitito de aceite. Puse agua hervir. Un poquitito de aceite. Un poquitito de sal. Y lo movemos como dos veces y ya. Y tapamos. El arroz blanco es lo más fácil de hacer, mi chicas. Miren. Qué rico. Lo mueven dos veces y ya. Y miren nuestro. Mondongo. Aquí yo lo tengo. Aquí. En medium. Lo ponemos aquí a un fuego más altito. Para que empiece a hervir. Y miren qué rico. Con esas verduritas. Miren. Miren el mondongo. Calabaza. Papa. Ñame. Y como yo les dije. Hagan su mondongo. Con la verdura que ustedes quieran. Le pueden echar yuca. Le pueden echar yuca. Yo le echo yuca también. Le pueden echar guineo. Ustedes van a hacer su caldo de mondongo. Con la verdura que ustedes quieran, mi gente. Le echan plátano. Le echan guineo. Le echan yautía. Yo le echo de todo un poco. Pero en esta ocasión. Le echamos estas verduritas. Y miren qué rico. Y nuestro arroz blanco. No se puede quedarlo atrás. Qué rico. Hágalo, mis chicas y mis chicos. Ahí lo dejan en fuego bajito. Que él se hace ahí solito, mi gente. A la vez que seca el arroz. Ustedes le dan una movida. Ahí lo dejan en fuego lento. Que él se hace solito, mi gente. Bella y hermosa. Para acompañar nuestros mondongos. Miren qué rico. Miren qué delicia. Y por aquí. Yo saludando a mi gente bella y hermosa. Como siempre. Ofreciéndoles mis cariños. Mis besos. Mis abrazos. Y espero que se suscriban. Muchos, muchos nuevos más. Por aquí seguimos con un poco de gripe. Pero para adelante. Gente, esos caldos así mejoran a uno. Para nuestra gripe también. ¿Por qué no? Tomando muchos tés estamos. Medicina. De todo un poquito. Pero esos caldos de sopa de pollo. Si se sienten media malita. Hagan caldo de pollo. Esos caldos de mondongo. Con arroz blanco. Le caen bien al cuerpo, mi gente. Cuando estamos así. Media malita. Pero para adelante. Para atrás. Y para coger el impulso. Mi gente bella y hermosa. Ustedes saben que los quiero un montón. Dios me los bendiga. Como siempre les digo. Manita arriba, mi gente. Manita arriba. Que aquí siempre va a ver su receta. Para que aprendan un poquito más. De iris en tu cocina y más. Los quiero un montón. Dios me los bendiga. Ese arroz. Cuando ustedes lo mueven. Una vez lo dejan en fuego bajito. Después le dan otra movida. Y ya está. Y el mondongo. Mi gente bella. Mira. Gracias. Gracias.